La Isa malizó el pelito Mira, así como me quedó el pelito ¡Qué hermosa! Te ves muy linda Bellísima con la flor que te regalé En llenito Miren, para qué podría ser Ahí está mapas Llegaron las papitas Y llegó el shop del gol Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes Hoy día es viernes por la tarde Familia, les cuento Seguimos con este vlog Hicimos ejercicio con el gordis Hicimos los dos rapiditos Nos bañamos, me bañé bien cool Ella no se iba a bañar No se iba a hacer ejercicio No, nada Hice todo lo que dije que iba a hacer Ya me bañé Me puse así nomás una pulita Mientras que el gordis anda así nomás Porque quiero secarme el pelo Quiero que la hice y me alice Para ponerme bonita Maquillarme mientras Y también familia Porque vamos a dar una vueltita loca Con el gordis Vamos a salir Vamos a ir a un lugar Que no sé muy bien cómo es Ni dónde es Sé que en el Bella No sé qué más es Solo sé que hacen como Standard Comedy Así que nada Acompáñennos Me encanta Estoy muy emocionada Me gusta mucho ese tema Y creo que va a estar No sé quién Así que vamos Acompáñennos Miren lo que quiero hacer Tengo unos zapatos aquí Se los voy a mostrar Espérenme Vean Tengo estos botines Y los tengo que limpiar Sí, obvio Pero en la parte de café Ya están bien Pinche feos Son bonitos Me encantan Y muy muy cómodos Pero en la parte de café Ya están feos Estaba pensando en pintarlos Con esa pintura Voy a ponerlo ahí nomás Después limpio Con esta pintura negra Que tengo No sé cómo irán a quedar Voy a investigarlos Si no me quedan buenos Bueno, no los ocupo Pero si me quedan bien Me los coloco Porque están muy feos Ahí el café Así que ya Voy a hacer eso Voy a pintarlos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya vamos saliendo ya. Bueno, ya salimos ya. Traje una chaqueta en el bolsito. Al rato me la llevo ya entras tanto. Así que eso, familia. Ahí les voy a estar mostrando. ¡Holi! Contexto, chiquilla. Las pongo en contexto. Ya es tarde. Ya ha pasado como una hora de que las vi. Estábamos ahí con la gente. Íbamos a ir y estuvimos esperando mucho rato. La idea era que teníamos que salir a tal hora. Y nos salimos a tal hora. Algunas personas que iban a ir también se demoraron. Que todavía tenían que llegar a bañarse y toda la cosa. Pasaba el rato, no se los quisimos esperar. Pero lamentablemente ya son las nueve y llevamos un buen rato ya esperando. Es como que ya le dije, el gordito. La de encima es allá en... ¿Cómo se llama allá en el Bella? Entonces imagina enseguida para allá volver. Toda la vaina. Hoy estábamos sobre emocionados igual. A ver, cuando tomamos la terminación mejor de caminar. Es que de verdad que no podemos. Caminar y... Espérenme. Entonces igual pedimos las disculpas. Igual tenía un poco de vergüencita. Pero hoy teníamos que esperar todavía que se bañaran y todo. Y caminar, ir a tomar la micro, el metro, toda la cosa. Y menos mal, lo vine con las tacos chiquillas. Menos mal, me puse las zapatillas. Estamos compartiendo una school mientras. Estamos compartiendo una school mientras. Con el gordito decidimos caminar hacia un bar que hay aquí. Y la gordita me invitó. Ahora yo la invité. Varia vez se me ha invitado varias veces. Aprovechemos la nochecita y... El gatito por... Y ustedes saben por... Y ay, estoy aprovechando de... Esta platita de sacarla del... Como se llama? De lo es que es de la rifa. Así que vamos a la plaza con el gorda. Y ya nos vemos hasta mañana. Ay, qué hermosa. Te ves muy linda. Bonobón. Te ves bellísima con la flor que te regalen. Ay, qué hermosa te ves. Amor, no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Con la cartelita. Y este que tiene aquí. Sí, te ves bien bonita. Hermosa, te ves bellísima. Y aquí vamos. Aquí vamos. La estoy haciendo de... La estoy haciendo de youtuber ahora. Yo estoy grabando. ¿Vale? Me puse zapatillas chiquillas. Grabo como el hoyo. Sí, te ves bien. Súper bonita, amor. Gracias, mi amor. ¿De verdad? Una flor para tu flor. Ay, monobón. Nos vemos allá en el valsito. Nos vemos. Ay. Vean. Allá hay un bar. Les voy a mostrar acercamiento total. Ah, te refono. Buenazo. Vean. Pero está aquí en la calle. O sea, en la vereda. Vean, tremendo. Qué miedo. Y el otro está un poco más allá. Pero ese queda al fondo. Por ende se llama el bar del fondo. Este se llama entretiempo. El entretiempo. De quinta normal. El entretiempo. Y el de allá se llama el bar del fondo. Así que vamos a ver qué onda microondas. Vamos a cruzar el primero. Estamos esperando al verduqui. Ahí, amigo. Dice, bien guapo. Uy, uy. Qué bonito. Te ves, papacito. Sí. Ya sí que ya estamos. De por ende pasando de largo. Porque no. No, aquí es música. No, maño. Un brillo no me gusta. Pensé que era una silla. Estaba vuelta. Comida china. No sé por qué hablo así. Donde comida china. Pero aquí vamos. Al bar del fondo. Yo me creo toda. Es que pero me molesta. Esto es la mala. Que está arreglando con un huevo. Yo lo llevo. Ay, ya. No llevo mi cartelita vos. Qué. Ahí sí. Me gusta cómo brilla la polera. Por lo menos se fue el... La pinche calor. Un poquito más fresco. Miren que hay actos locales. Ay, al frente está la capilla. Aquí, miren. Llegamos al fondo. Miren aquí, aquí hay. Ah, una chocolate. Vean. Y hago un cumpleaños. Valdí, gordí. Este es bien guapo, gordí. Oye, voy grabando a la gente. Bien imprudente. Pero miren están a todo ritmo. Allá al fondo. Porque es el bar del fondo. A ver. Vamos, a ver. Uy, no sé si traje mi carnet. A ver si traje mi carnet. ¿Viste tu carnet? Sí. Ah, ya voy a ver el mío. Sí, ya llegamos al bar del fondo. Ahí está, pero a todo lo que da. Está bien bonito. Ahí está llenito, así que... Mira, aquí donde está el bar. Hay segundo piso también por acá. Y arriba está el baño. Y allá arriba hay disco. Es bien bonito aquí. De ahí las voy a llevar. Vamos a ver dónde nos vamos a instalar. Gracias. Miren familia. La voy a llevar acá bajito. ¿Y dónde nos podemos ganar? Muy aquí, muy cerca. Más allá. Hay alta gente para hacer la hora. Qué chiquilla. Está bien llenito. Miren, ¿para qué podría ser? Ahí está mapasito, mira. ¿Nace como quito? ¿Aquí? Sí. Yo aquí, tú acá. Nace. La familia, ya llegamos acá. Estamos en el bar del fondo. Allá está gente. Miren. Ahí está mi Goldy. Saluda. Está bien chévere. Voy a ver la cartita para que la venga. Ah, vamos a ver la cartita. Pero ahí ya sé más o menos lo que me voy a tomar, así que... Y andamos. Estamos viendo la carta del bar del fondo. Voy a pedir una piña colada, pero me gusta igual el... ¿Cómo se llama? El... Ah, no lo veo. Muy fácil, si me pasa a tener aquí. Sí, sí. Qué bacán. Para todo ritmo viene, viene. Para todo ritmo la chiquilla. Eso. No, todavía no llega. Vean, llegaron las papitas. Llegó el chop del Goldy Goldy. ¿Ves un gorrito? Sí. Uy, qué lindo se ve. Salud, amor. Salud, mi vida. Te amo. Te amo, mi amor. También te amo. Te amo mucho. Miren, chiquilla, un ramazote me pedí. Tomen un poquito ustedes primero. Ella. Vamos a probar el ramazote de aquí. Te amo, mi vida. Le está diciendo al Goldy que se lo merece. Se lo merece por trabajador. Voy a sacar la chucha toda la semana. No, se va a llorar. Así que todos merecemos los dos, esta salida y un respiro. Así que te amo mucho. Ella lo dijo hace horas, pero me lo había dicho de otra manera, obviamente. Me da muy vida. Ah, igual me da. Te lo merece mi trabajador hermoso. Sí. Se lo merece. Por todo. Por todas ustedes, chiquilla. Salud, I love you. Miren. Mmm. Ya eres la mejor. Tiene queso de cheddar. Está rico, ¿cierto? I love you. Las amo. Ay, ay, ay. Vamos, que rico que son. Amiga, te pido un favor, que es un delicado. Bueno, gracias. Vale, gracias. Super regalas. Gracias. Uy, qué rico que ponen el toque de cibule y ponen el barrio. Ahora hacer un toque arriba. Dale, tú. Porque así es la vida. Hay frío que quema. Y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar. No van a faltar. Pero por amor, es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. No. Pero. Y. No. mantener pasarán los años variará mi voz pero mis palabras y hablarán mi amor hallaremos ruido en busca de la paz noches complicadas ahora cómo me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones aquí andamos conmigo el día y hablando la vida tú me lo hace bonito yo no te lo más deseo tengo todo que necesito y ya me come ganta amiga viene al baño voy a hacer pipi vamos para afuera ahí está el Manu miren ahí está el Manu miren aquí es donde es como una disco para allá todavía no llega gente sí pero aquí es para bailar aquí está la cocina y allá abajo donde está el palo la chiquilla están a todo ritmo la chiquilla y allá aquí está nuestro puesto ahora al otro lado llegamos llegamos al baño adiós adiós wuuu no 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 canta ahora a ti te queda grande por eso estás con una igualita que tú check it out 2,000 years later 3 doritos más tarde el año pasado comiendo pollito nos pica loquito me está diciendo no, no es cierto familia miren, son las 4 y media y no pasa nada, terrible me creyeron son las 5 de la mañana ya no he dormido nada pensando en tu belleza son las 11 son las 11 ¿por qué? porque nosotros tenemos un hijo porque somos responsables porque nos gusta que el hijo no esté tanto rato solito así que ahora vamos a ir con los padres compartimos pu lento con los padres como se llama responsables esa es la palabra así que aquí vamos menos mal no fuimos más para allá porque imagínense venirse en todo ese viaje no así que menos mal cambiamos de opinión ¿por qué? porque a mí porque igual queríamos ir solamente que pensamos que iba a ser y lo que pasa es que a mí me gusta ser puntual, amigas si a mí me dicen una hora ay, un avión si a mí me dicen una hora me gusta que esa hora sea no estar ahí esperando haciendo no, no yo soy puntual a mí me gusta que también la gente sea puntual y vamos, chévere esta espectacular en Ramazotti y ahora nos vamos para la casita a compartir algo rico con mi Goldi para comer así que eso feliz de la vida por haber compartido con mi cobertito un ratito ¡Gracias!